San Martolo San Martolo se destaca porque el 80% de la población trabaja el barro negro, de esto vivimos, ahora sí que es nuestra fuente de trabajo, es nuestro, como que nuestra vida se puede decir, y es nuestro símbolo para cualquier lugar el barro negro, es un pueblo donde se destaca que es el único pueblo donde se trabaja el barro negro. Por ejemplo acá en el pueblo tenemos dos tipos de barro, es un tipo de barro negro y es un tipo de barro amarillo, entonces yo de mi parte utilizo los dos tipos de barro, porque el tipo de barro amarillo ese resiste por ejemplo la calor, la calor, el frío, el aire lo resiste, y lo que es el barro negro ese es muy delicado al aire, al calor y al mal tiempo pues, se rompe demasiado, entonces hacemos una mezcla de los dos tipos de barro, para que así tenga más resistencia y vaya a una pieza segura pues para que no se rompa. Fíjese que en el barro se refleja uno cómo se siente, si tú te sientes triste se refleja en el barro lo que tú estás sintiendo, si estás contento, si estás enojado y es el reflejo de uno el barro. Nosotros le decimos que es nuestro secreto, es un proceso que lleva en la forma de cómo lo horneamos, es nuestra forma de tapar el horno por eso queda negro. Muchos tienen la idea de que lo pintamos no es pintado, es el proceso que lleva en el horno. Todos los del pueblo, todos los artesanos de aquí de la población, siento que somos unos artistas, el solo hecho de hacer algún coquito, hacer un cantarito, el hecho de hacerte una pieza pequeña, eres ya un artista porque no tan fácil dominan el barro, y hay que dominar el barro para poder hacer las piezas. Me siento orgullosa, me gusta mi artesanía, me gusta mi trabajo, me gusta superarme de tener mejores piezas, siempre me... Yo estudié y terminé una carrera, entonces yo siempre hablé y nunca me avergoncé decir que era yo de un pueblo que era de San Bartolo, que trabajaba yo artesanías y que trabajo artesanías, y siempre me ha gustado y me siento muy orgullosa de mi pueblo, de mis tradiciones y de lo que es el barro negro. Que nos visiten aquí en el pueblo, en lo que es San Bartolo, Coyotepé, la plaza artesanal, somos 108 artesanos, estamos todo el año, está directamente con productores, si usted quiere traer una pieza y hacérsela, se la podemos hacer, y que nos visiten, que nos den publicidad y que nos visiten aquí en la población, que es lo que es específicamente la plaza artesanal. ¡Suscríbete al canal!